Hoy se ve Si ustedes saben Cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Hola Mira quién llegó El lobo de la fiesta No sé para qué me invitan Saben que me voy a beber A Caperucita Aú, aú, aú Dime qué es lo que brindemos otra vez Aú, aú Trago en mano todo el mundo Juntos, trí Pa' arriba, pa' abajo Pa' centro, pa' adentro Pongo un GPX y sigo como voy Me pierdo y no me encuentro Ya yo estoy en alta Y ganas de quitarme la ropa Ya no me falta Ya me, ya me, ya me, ya me Ya me conoces Pa' que, pa' que, pa' que Pa' que me invitan Pero si saben Cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan Pa' que me invitan Si ustedes saben Cómo me pongo Cuando yo tomo Pa' que me invitan 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 Colombiana, dame un boca, que me ponga la cabeza en Rusia Un mojito que me lleve pa' mi Cuba, en Puerto Rico un bajardín Y si sigo tomándose que me cargueo de aquí Ya yo estoy en alta, y ganas de quitarme la ropa, ya no me falta Ya me, ya me, ya me, ya me conocen Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que me invitan entonces Pero si saben como me pongo, cuando yo tomo Pa' que me invitan, pa' que me invitan Si ustedes saben como me pongo, cuando yo tomo Pa' que me invitan, pa' que me invitan Pa' yaya, pa' yaya dame un poco ¡Vámonos pa' Margarita! Pa' yaya dame un poco En San Pablo, una caipirilla Pa' yaya, pa' yaya dame un poco Pa' yaya, pa' yaya dame un poco Haz dije que venga un poco Mita quien llevo Mamá, 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 mamá Otra vez Para que me inviten si saben como me voy Para que no me tiran por aquí Tira la foto, por favor Si saben como ya me voy Para que me inviten Para que no Ay, ah, 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 ah Porque si saben como me pongo Pero si saben como me pongo Cuando yo tomo Para que me invitan Para que me invitan Si ustedes saben, como me pongo Cuando yo tomo Para que me invitan Para que me invitan Hola, mira quien llevo El lobo de la fiesta, yo no sé para qué me invitan, saben que me voy a beber a Caperucita. Aú, aú, dime qué es lo que brindemos otra vez. Aú, aú, trago hermano todo en dos, dos, tres. Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro, pa' adentro. Ponme un GPX y sigo como voy, me pierdo y no me encuentro. Ya yo estoy en alta, y ganas de quitarme la ropa, ya no me faltan. Ya me, ya me, ya me, ya me conocen, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué me invitan entonces. Pero si saben cómo me pongo, cuando yo tomo, pa' qué me invitan, pa' qué me invitan. Si ustedes saben cómo me pongo, cuando yo tomo, pa' qué me invitan, pa' qué me invitan. Canta, 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 cántalo. Ayayayayo, 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 ayayayayo Dame un tequila que me recuerda Cancún, un pico sabio sea del Chile o de Perú Pa' Dominicana, una mamaguana, una corriente que me sepa colombiana Dame un vodka, que me ponga la cabeza en Rusia Un mojito que me lleve pa' mi culpa, en Puerto Rico un pajarín Y si sigo tocando, sé que me carguen aquí Ya yo estoy llena de luta Y ganas de quitarme la ropa, ya no me falta Ya me, ya me, ya me, ya me conocen Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que me invitan entonces Pero si saben cómo te pongo cuando yo tomo Pa' que me invitan, pa' que me invitan Si ustedes saben cómo te pongo cuando yo tomo Pa' que me invitan, pa' que me invitan Pa' que me invitan, 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 pa' que me Má, 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 ma, fío Má, 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 fío Má, 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 fío Má, 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 fío Má, 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 fío Otra vez Pa' que me inviten si saben cómo me pongo Má, 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 má má, má má, má 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 Gracias.